El tema es así, yo creo que ya se va creando una cultura y estamos avanzando mucho en eso. Gracias a ustedes, al director de la escuela, ahora justo Fernanda cuando lo vio a ustedes se acordó y dice que tenemos que mandar las notas a la escuela, porque todos los años cuando arrancan las clases nosotros presentamos las notas para que la escuela sea un medio entre el registro y los chicos como para que le comuniquen a los padres. La renovación de los documentos arrancamos desde los 5 años hasta los 8, que es la primera renovación. O sea, ahí se cambia el documentito del bebé, del recién nacido y le generamos el documento de 5 a 8. Y después el próximo paso es a los 14 años, que va de los 14 a los 15. Y ya te digo que se avanzó mucho porque chicos que son ya muchos los menos que vienen con 16, 17 años a hacerse el trámite, casi todos lo están haciendo en la proximería entre los 14 y los 15. Tuvimos casos de gente que hasta se adelanta, que tienen 13 años y 11 meses y no se lo podemos hacer porque si no el mismo sistema te lo hace, pero te lo va a hacer vencer cuando cumple los 14 años. O sea que ese documento ya va a llegar vencido. O sea, el requisito que tenga el chico de los 14 años, se lo podemos hacer el día después del cumpleaños. Cuando cumplió los 14, hasta los 15. Y de los 5 a los 8. Esos son los requisitos. Este año no hemos tenido problema con la gente que viajó porque ya se fueron todos con los documentos actualizados. Y en los documentos de los 5 a los 8, figura los dos progenitores como en el documento recién nacido. Ya, para que lo sepan, porque mucha gente viene, se asusta. Mirá que en el documento nuevo de los 14 no salimos los padres. En el documento nuevo de los 14 los padres ya no figuran más. Ya se considera como mayor de edad. Buenísimo. Bueno, entonces para acercarse a hacer este tipo de trámites, solamente tienen que venir, no tienen que traer ningún tipo de papel. El que viene para renovar los documentos, nos tienen que venir o llamarnos. Nosotros le damos la facilidad a la gente, que no en muchos lugares, que nos llaman por teléfono. Le tomamos los datos, le bajamos la partida de nacimiento y al día siguiente o al otro le hacemos el trámite. Esa partida va sin costo, tanto para el trámite de los 5 como para el de los 14. Y tienen que abonar el trámite del DNI, que en este momento sale 300 pesos. ¡Gracias!